Aprender a programar es importante puesto que para toda profesión independientemente de la que sea se puede beneficiar en productividad, en entrega de resultados sabiendo programar. Paralelamente al programa también me estoy aprendiendo o formando en ciencia de datos. Cuando termine el programa con las herramientas principalmente de diseño web y la parte de ciencia de datos quisiera aportarle al país desde la parte analítica. Programar es algo que nos va a dar valor profesionalmente, que se va a volver como se está convirtiendo el inglés y el pregrado hoy en día que no es el factor diferenciador sino el mínimo. Las habilidades digitales son importantes para los profesionales del futuro pero también del presente. Debemos todos aprovechar esto, que están haciendo un gran esfuerzo del ministerio en generar estos programas porque reconocen esta necesidad del talento digital y que de verdad aprovechen todo esto, que es bastante bueno y bastante útil no solo para nuestras vidas sino también para la parte profesional. ¡Gracias!